Un muerto más, tu vida en peligro Activo con el barrio para no ser uno más Que se va, con la mano que acciona el gatillo Vaguemos el arma y dejemos de disparar Un muerto más, tu vida en peligro Activo con el barrio para no ser uno más Que se va, con la mano que acciona el gatillo Vaguemos el arma y dejemos de disparar En el libro de la historia no es más otro capítulo Aunque in the mind bring faith sea solo otro versículo Esto no se trata de age ni de quien tiene más vínculo Posso de usar este medio tal cual fuera un vehículo Sino de entender que cada acción trae una consecuencia Ignóralo como cliché y ahora realmente piensa Si en verdad vale la pena no avanzar O incluso cumplir una condena Solo por dejarse llevar pues Ese laxo de tiempo solo será un momento Donde crees que la duda es un real sentimiento Pero la realidad es que luego muy lento Ese mismo remordimiento te va a destrozar por dentro Así que atento siempre manteniendo paciencia y constancia Para no ser arrastrado por el mar de la ignorancia El cual es causa principal de basura que el mundo infecta Y no deja visualizar lo que adelante se proyecta Un muere Tomás, tu vida en peligro Activo con el barrio para no ser uno más Que se va con la mano que acciona el gatillo Vaquemos el arma y dejemos de disparar Un muere Tomás, tu vida en peligro Activo con el barrio para no ser uno más Que se va con la mano que acciona el gatillo Vaquemos el arma y dejemos de disparar Un dedo acciona un gatillo El gatillo acciona un arma El arma suelta una bala La bala destroza un alma La calma se va volando trotando Que el piso arde Y por las buenas malas Y por las malas Que Dios te salve Cobarde es el asesino Inútil en la justicia Fue corrupción al matón Por el dinero Te hace caricia La brisa te huele a muerte Es hora de ponerte fuerte Para meterle primero El primero que va a joderte La suerte Solo es un mito El mito es una mentira Mentira Es la gran verdad Que al saberla te lastima La cima Solo es el fondo En este mundo al revés Donde un racismo blanco y negro Nos usan pa' su ajedrez La vejez no está tan lejos Sin ausencia ya está muerta Y felicidad hace años Que no te toca la puerta Pero alerta Que aún así eres afortunado amigo Pues me escucha Mientras muchos hoy Ni amanecieron vivos Muere Tomás Tu vida en peligro Activo con el barrio Para no ser uno más Que se va Con la mano que acciona el gatillo Vaquemos el arma y dejemos de disparar O muere Tomás Tu vida en peligro Activo con el barrio Para no ser uno más Que se va Con la mano que acciona el gatillo Vaquemos el arma y dejemos de disparar Soy el viento que lento contento Viene sonriendo Rosar tu oído un momento Y plasmarte un conocimiento Soy el talento palpable Soy ese culpable De que la verdad a cara apela Te observe y te hable Quizás muy poco amable Para amigos desechable Soy habitante importante En el corazón de mis padres Soy el que quiere cambiar todo No hablo del cielo en el suelo Sino de morir viejo Viendo crecer a mis abuelos Y no puedo Tampoco puedo Aceptar que un dedo Por placer jale un gatillo Y dejo un muerto en el suelo Sin miedo Estudia más Aprende más Esfuérzate más Y todo en paz Y sin creerte más Que los demás Así sabrás Que surgir No es cambiarte hasta el apodo Es superarte Sin olvidarte Que la flor viene del lodo Bobo El mundo solo es un domo Donde la especie Más cruel habita Y es la que somos Y es la que somos